¿Cómo anda mi gente querida del motherfucking YouTube? Estoy acá nuevamente con Cereo y su nuevo tema Supuestamente, creo yo Que esto debe ser del disco nuevo Así que, no, esperemos más Y vamos a darle un play Que a mí me pasó que Tuve la mala suerte De que me spoileé en un TikTok Pero me di cuenta los 10 segundos que era el tema Y lo saqué, de una Porque no me quería spoilear Y bueno, nada Tiene mucha pinta, boludo Tiene mucha pinta Así que vamos No se ve No, amigo, tiene mucho Tiene mucha fuerza el beat Tiene mucha fuerza Tiene mucha fuerza Está perfecto como para que entre totalmente enfermo A este beat No, 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 es muy bueno No, 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 no Oh Oh, qué buen cambio ese Para, para, para Metí un cambio de entonación De flow, por así decirlo Muy bueno Te olvidás viendo, parece un videoclip Parece un videoclip, chabón Parece un videoclip, parece cine Quisiera decir Bien Amigo, tiene una pinta lo que va a ser el álbum Nuevo, oh Dios Quiero que llegue ya Ya con la canción que sacó con Neo, y esta Este es un tema que ya A mí me pasa que me doy cuenta cuando un tema Siento que Que lo voy a poder volver a escuchar O sea, no es que no lo vaya a poder, que tenga ganas de volverlo a escuchar Puedo decir, sí, está bueno Pero después no lo pongo Este es un tema que lo pondría mucho Vamos Dice Dicen a mi nombre No support Yo no puedo amarte Soy fabricando una obra de arte No, 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 mirá lo que están Los facheros que están los de Bardero ¿Qué? No, no, el beat está muy bueno El beat es increíble Es muy bueno, es muy bueno Le estoy dando un 9 hasta ahora Un 9 Un B-B-Support Esas tomas están buenísimas Yeah Look out Me interesa el dinero Diciembre ¿Quién me miente? ¿Quién me miente? ¿Qué prolijo el tema, boludo? Muy prolijo Prolijo Sí Increíble No, no me voló el coco No me voló el coco Pero es muy prolijo el tema Muy bueno Onda Correcto, amigo Correcto Rapea bien Se escucha bien Buen beat Buen videoclip Prolijo Prolijo Muchos flows Muy bueno Muy bueno Está muy bueno Los temas tienen El toque ese que te vuelve loco Es muy personal Yo siento que no me volvió loco Pero es un tema que lo escucharía Ojo Es un tema que escucharía Y lo voy a escuchar Le voy a dar mi like Muy bueno Muy bueno Estoy muy Segundo adelanto del álbum Malos cantores Así que nada Estoy esperando ese álbum Y cuando salga Me pongo tan loquito Así que nada Le mando un beso grande Los dejo Nos vemos en la próxima A